Buenas tardes, aquí chiquéis en un nuevo gameplay, un nuevo vídeo, que va a ser el primero, bueno, iba a decir primero de la serie Pokémon 2 R2, pero realmente no va a ser así exactamente, o sea, va a ser como un capítulo de introducción, en donde yo voy a hablar un poquito de lo que voy a hacer en esta serie, antes de que empiece, evidentemente. De fondo vais a tener un combate de estos rápidos, en la opción de jugar rápido, en el cual te dan un equipo al azar, peleas contra la máquina, que también tiene un equipo escogido al azar, y pues peleas sin más. Lógicamente lo puse en dificultad difícil, porque yo ya tengo mi experiencia jugando a esto, entonces no tendría ningún sentido que lo pusiera en fácil o en normal, porque entonces sería un paseo. Y en modo difícil, pues supongo que el combate será más entretenido. El tema, vamos allá, lógicamente ya sabéis como funciona el tema del R2 en los juegos de Pokémon Stadium, R2 significa que el juego está en una dificultad más difícil que en el modo normal. En el modo normal, pues los entrenadores toman decisiones estándar, los rivales, quiero decir, pelean de forma a un nivel medio, como quien dice, y en modo R2 ya utilizan estrategias más avanzadas, Pokémon más fuertes, sobre todo. El tema de los Pokémon más fuertes se nota bastante, también Pokémon con ataques bastante curiosos, que a lo mejor son bastante difíciles de predecir, y básicamente eso va a ser Pokémon Stadium 2 R2. Una partida de Pokémon Stadium 2, una serie de Pokémon Stadium 2, como ya hice anteriormente, pero con un modo de dificultad mucho más difícil. Es decir, ya los que seguisteis Pokémon Stadium 1 ya sabréis la diferencia entre el modo normal y el R2. Lo segundo, los modos de juego. Voy a jugar los mismos modos de juego que en el modo normal, o sea, el castillo, el líder es de gimnasio para empezar, y después las copas, que tenemos cuatro. Tenemos la Little Cup, que es la copa para Pokémon de nivel 5, sin evolucionar. O sea, son Pokémon muy jóvenes. Después, evidentemente, la Pokécopa y la Supercopa, que ya había en Pokémon Stadium 1, que son copas ya más complicadas. Pokécopa de nivel entre 50 y 55, y la Supercopa con Pokémon de nivel 100. Bueno, se puede utilizar de cualquier nivel, pero los rivales van a salir con Pokémon de nivel 100, y sería absurdo que yo no hiciera lo mismo. Luego tenemos una copa que es un poco diferente, que es una copa en la cual hay cuatro categorías, y en todas ellas me dan un equipo al azar, y tengo que ganar ese torneo con ese equipo. Es una copa bastante complicada, probablemente la más difícil de todos los Pokémon Stadium, porque no puedes hacer el equipo a tu medida, tienes que improvisar con lo que tienes, y sacarle rendimiento a lo que hay. Yo conseguí salir invicto en el modo normal, cuando jugué en Pokémon Stadium 2 normal, pero en R2 va a ser complicado. Hasta ahora no he perdido en ningún combate de Pokémon Stadium ni de Pokémon Stadium 2, pero en esa copa sí que puede ser que podáis ver mi primera derrota. Habrá que verlo, porque será una de las últimas copas que juegue cuando ya la serie esté más avanzada. Voy a empezar por el castillo de líderes del gimnasio, como ya dije, y después irán esas copas. Pues ahí tened especial atención, porque puede ser que ahí pierda mi primer combate. A lo mejor pierdo antes, quien sabe, un combate con muy mala suerte, y pues me ganan de igual forma, pero bueno. Otra cosa de la que quiero hablar. Los equipos que voy a seleccionar, salvo en esa copa en concreto, que me dan Pokémon al azar, van a ser equipos Pokémon que crearé con el Picasa. Evidentemente no me voy a poner a entrar Pokémon en los cartuchos, porque si no pierdo mucho tiempo. Y ya sabéis que últimamente no voy sobrado de tiempo, entonces lo voy a hacer así de fácil. Evidentemente siempre dentro de la legalidad, no voy a hacer lo que sea un Charizard con Hidrobomba, o un Glastoise con Llamarada, por ejemplo. Eso no lo voy a hacer. Pero sí, con los niveles adecuados, con ataques buenos, y con Eps bastante decentes. O sea, no van a ser Pokémon sin Eps, porque entonces también me machacarían irremediablemente. Así que, pues eso, lo voy a hacer así. Y una última cosa, para los torneos, sobre todo para la Pokecopa, y también para la batalla final, quiero que vosotros participéis. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues exactamente como dice en Pokémon Style 1 cuando enfrente a Mewtwo. Los que queráis darme un mote y un Pokémon, podéis dejármelo en los comentarios, podéis dejármelo en Twitter, que está en la descripción, también en Facebook, incluso en Skype. Y ahí pues yo decido qué Pokémon pueden entrar en el equipo. Por ejemplo, si me dan pocos Pokémon, pues entraréis todos. Si me dan muchos Pokémon, pues entonces tendré que seleccionar qué Pokémon utilizo. Pero eso, quiero que vosotros participéis, y creo que puede ser divertido, porque... Hombre, si eso dan de Pokémon decentes, por favor, no me deis mierdas, porque en R2 me machacan si me dais Pokémon malos. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, y nos vemos en futuros vídeos de la serie. ¡Hasta otra compañeros!